Sofía, future history Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's skirt, you know how to be a drrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estale? So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya hice el culo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mi pie Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la y IR Disculpe la ignorancia nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte mi Dios sea mi obra de arte Dime si tú quieras me digas cómo se hace Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Te accessibility en mi dama, en la cama amarrarte Besarte arriba abajo pa' ponerme interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola como tal где tals Si te doy un beso ya estás a mis pies Baby, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Uno, tres, uno, tres Care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love, how you kind it out for me, babe Uno, tres, I'ma make you a freak Care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love, how you kind it out for me, babe Love, how you kind it out for me, babe Love, how you kind it out for me, babe Love, how you kind it out for me, babe